El domingo 15 de noviembre el equipo de Azpuma y San Carlos se enfrentarían en los cuartos de final en un encuentro que se realizaría en el Polideportivo de Pérez Celedón. Sin embargo, después de un análisis arbitral, se tomó la decisión de cancelar el encuentro debido al mal estado en que se encontraba el terreno de juego, dadas las lluvias. Sí, meramente la cantidad de pozos que había en la cancha, se hizo un esfuerzo por minimizarlos, sin embargo, iniciado el partido, no vamos a iniciar el partido para jugarlo solo 15-20 minutos porque la cancha no aguantaría. Entonces, esa es la decisión que se toma, está tomada y listo, no hay juego. En el equipo afirman que la lluvia les limitó jugar, pero que continuarán adelante. Es lamentable porque primero creo que la cancha, pues si bien es cierto no está en las mejores condiciones, creo que hemos jugado muchas ocasiones, hemos jugado con la cancha en peor estado. Pero bueno, igual es una decisión de los árboles, hay que respetarla. Sí, obviamente cambian poco los planes, hay que replantearse las cosas porque se va a jugar el miércoles y hay muy poco tiempo para recuperar. Viene el viaje hasta San Carlos, pues son situaciones que complican un poco, pero hay que afrontarlas y tratar de hacerlo de la mejor manera para que afecte lo menos posible el objetivo del grupo que es pasar la serie. El estratega Edgar Carvajal dijo que el equipo está jugando bien y que están haciendo lo posible para clasificar. Bueno, yo tengo mucha confianza en el equipo, en el trabajo que se ha hecho, hemos trabajado mucho tácticamente en los últimos partidos. Nosotros venimos en una curva de rendimiento bastante ascendente, que eso es importante. Y pues contamos con una muy buena base de jugadores que han sido campeones, que fueron campeones conmigo en los tres torneos que fuimos campeones. Y eso también pesa. Yo, a mi criterio, creo que el San Carlos que enfrentamos en la final del torneo en el que ascendimos era bastante más fuerte que este. Ese es mi criterio. No he tenido la oportunidad de observar mucho los partidos de San Carlos ahora, pero me parece que ese equipo era más fuerte. A pesar de no ser una decisión apoyada al 100% por ambos equipos, la Liga de Ascenso reprogramó el partido para el próximo miércoles 18 de noviembre a las 3 de la tarde en el Polideportivo de Pérez Celedón.